Hipótesis de una discusión, entre don Antonio Sesma y Alencastre, y su hijo Ramón. Debido a una falta de datos históricos que puedan corroborarse, hemos imaginado una historia familiar, donde don Antonio Sesma y Alencastre, discute con su hijo menor, Ramón Sesma y Sesma. Son muchos los ejemplos, donde por incompatibilidades, los padres e hijos, suelen separarse, y afirmar que no tienen ya relación. Y en varios casos, se llega a afirmar por parte de alguno, que su pariente ha muerto para él, aún estando con vida. El misterio radica, en cuál pudiese ser la causa de esta decisión. Así hemos supuesto, un conflicto donde Ramón, obstinado e insurgente, reclama a su padre, el haber puesto su atención en otras cosas, que no fuese la causa de independencia, sumándose la negación de don Antonio, a aceptar un hijo de Ramón, sin haberse casado. A pesar de que en el testamento que hiciese don Antonio, menciona que Ramón, no tuvo hijos, un documento confirma, que este se casó con Mónica Alencastre, teniendo ambos, un hijo que nacería en noviembre de 1816. Al cual llamaron, Antonio Cés Malencastre, que escribió una autobiografía, donde menciona, quienes fueron sus padres y abuelos. Por estas fechas, la situación para don Antonio era difícil, apenas había pasado medio año, de la muerte del generalísimo Morelos. Aún estaba reciente, la pena de haber perdido a Miguel, uno de sus hijos, que falleció en una emboscada. Sus dos hijas mayores Mariana, y María Josefa, ya habían fallecido. Y además el Congreso Constituyente, no reconocía sus méritos. Todo esto, pondría atención a las relaciones intrafamiliares. Don Antonio, hombre sumamente religioso, seguramente estaría en descontento, por la decisión de Ramón, de ocultar a su familia en tiempos difíciles, porque quien de nosotros, en un conflicto que acarrea riesgos para la vida, no protege a su familia. Claro que hemos considerado, que el hijo mayor de don Antonio, llamado Joaquín, casado con Ana Josefa Bretón, tuvieron un hijo en 1818, también llamado Ramón. Y en 1820, tuvieron otro hijo llamado José Maximiliano. Pero Antonio Cés Malencastre II, menciona en su autobiografía, que su papá Ramón, murió dos años después de que él nació, esto fue alrededor de 1818, por lo que Joaquín, no podría ser su padre. Antonio Cés Malencastre II, hace varias referencias, al brigadier Ramón Cés Ma, como su padre, que participó en la insurgencia de México, haciéndonos pensar, que Ramón, no comunicó el nacimiento de su hijo, para protegerlo junto a su madre. Ramón Cés Ma y Cés Ma, fue exiliado a Filipinas, y allá murió. Por último recalcamos, en quien de nosotros no conoce una familia con discrepancias, donde padres e hijos ya no se comunican. E incluso, manifiestan que su pariente, ya no existe para ellos, omitiéndolos en su testamento. Eso precisamente es lo que creemos que pasó, en esta escena hipotética, que se desarrolla en la hacienda de San Miguel, en San Andrés Chalchicomula. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.